Hoy se cumplen 126 días de la desaparición de la agente policial Carla Ayala. Para ayer, entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, estaba programada por el juzgado sexto de instrucción la segunda parte de la reconstrucción de los hechos confusos de la desaparición de la agente Carla Ayala el pasado 29 de diciembre, luego de participar en una fiesta navideña en la sede del extinto GRP. Pero la diligencia fue suspendida por un partido de fútbol de la Liga Mayor, así lo explicó el juez del caso, Roberto Arevalo Ortuño. Como este servidor no es aficionado al fútbol, no es que no me guste, pero no soy aficionado. Hasta hoy en el desayuno me di cuenta de que estaba un partido de fútbol. Y que es bastante avanzado. Entonces, el caos que se iba a armar iba a ser gigantesco. Malamente, suponiendo que llegue poca gente al estadio, iban a ser 10 mil personas. Y con las calles cerradas, eso iba a ser caótico. Dicha diligencia se realizaría en las diversas arterias, calle principal de la residencial San Fernando, calle antigua Huizúcar y las arterias que convergen con el redondel Árbol de la Paz. La situación o inconvenientes que se pueden prestar porque al mismo tiempo en ese lugar se va a desarrollar un importante partido de fútbol. Pero nosotros estamos en la total disposición de participar hoy o cualquier otra fecha que el juez fije y con cualquier elemento que él requiera. Y es que las autoridades, con esta recreación, pretenden establecer el posible recorrido que realizó el ex agente del GRP, Juan José Castillo, al momento de privar de libertad a la agente Carla Ayala. Nosotros creemos que al menos, al menos, si no es que más, hubo negligencia de miembros de la institución en la posibilidad de capturarlo. Si hay otros que han participado de ello o que con sus acciones u omisiones no impidieron o no lograron la captura de los responsables, pues también enfrenten la justicia. Pero aparte de eso, también hay una justicia disciplinaria que debe de continuar, es decir, procesos internos que ya están a cargo de los diferentes tribunales disciplinarios. El juez Roberto Arevalo Ortuño hizo una valoración de los aportes que podría arrojar esta segunda reconstrucción de los hechos para esclarecer el caso. Y bien es importante la reconstrucción, el caso no se va a resolver cuando hagamos la reconstrucción. La reconstrucción solo nos va a servir para encontrar pistas de qué es lo que pasó. El director de la PN se aseguró que el caso se ha tornado complicado debido a la falta de pruebas. El hecho de que hasta la fecha no tengamos un cuerpo, pues sí sucedió en el caso de Carla Turcios. En el caso de Carla Turcios también teníamos a la mano, por llamarlo de alguna manera, al que terminó siendo al hechor. Cuando en un caso se tiene el cuerpo de una persona fallecida y se tiene además la posibilidad de entrevistar al presunto hechor, la investigación es mucho menos compleja que en un caso como en el de Carla Ayala. El juez sexto de instrucción de San Salvador no determinó la nueva fecha para la diligencia, solo notificó que será la próxima semana. Max Villalta, TCS Noticias.